Este es el color del año, Pantone eligió este tono que es como un melocotón Y obviamente yo tenía que hacerle un look inspirado, entonces vamos al paso a paso Empezamos hidratando súper bien nuestra piel, preparándola para el maquillaje Yo lo hice con este suerito de la marca Estee Lauder Aproveché para hidratar súper bien y darle como vida a estos labios que los tenía súper secos Con el ser un acondicionador de Atenea Ahora sí nos vamos con la base, tenía olvidada esta Esta es la Velvet Touch de la marca Dolce Vela Tiene como un subtono más rosadito que hace que no la use tanto Pero es que la verdad el acabado es tan lindo que yo tenía que sacarla nuevamente Y como el tono protagonista de este video es este naranjita como nude o naranja claro, melocotón Obviamente tenía que utilizar un rubor que se llama semejara al tono Porque no lo tenía como exactamente igual Este es de Miss, deja un acabado divino en la piel, me encanta, me encanta el tono Para neutralizar las ojeras me fui con este corrector que también adoro Porque es súper hidratante, miren que tengo la piel opaca y reseca Entonces estoy utilizando productos que me aporten mucha hidratación Que le den vida a mi rostro y este corrector es lo máximo Además de que se difumina como mantequilla O sea es espectacular, lo súper recomiendo Y para iluminar la zona de las ojeras si me fui con un corrector un poco más cargado Con más cobertura pero apliqué muy poquito para que se viera más natural y no cargado Luego con este polvo de la marca Ame Cosmetics voy a sellar el rostro Siempre con el dedito me fijo que no hayan como linecitas para luego pasar la esponjita Y que no quede como marcadas las líneas de expresión Y también me lo llevé debajo de los pómulos para marcar aún más las facciones Pasamos a contornear el rostro para darle más estructura Que se vea más marcadito que me encanta Este es el contorno de Essica que ha sido uno de mis nuevos descubrimientos Y que me encantó, tiene un acabado divino Volvemos con el tono melocotón pero esta vez para reforzar el rubor Miren que lindo queda, este es de Annika en el tono Taylor Ahora si pasamos al look de los ojos y vamos a tomar este tono cafecito para llevarlo por toda la cuenca Luego con esta paleta de Beauty Glaze tomé este tono naranjita También me apoyé del tono del rubor para llevarlo por todo el párpado como ahumando Luego con este lápiz negro de Essence vamos a llevar un delineado Y con una brocha más precisa vamos a sacar la colita de gato para luego ahumarla Y con esta paleta de Nama vamos a hacer un delineado como en glitter en tono naranjita Para darle protagonismo a los ojos voy a utilizar la pestañina Sky High de Maybelline Miren eso como queda además de que es súper negra En los labios vamos a delinear muy sutil con un labial muy clarito porque no queremos que sea tan protagonista Pero si le damos ese toque especial con este lip serum de la marca Sammy Tiene unos brillitos espectaculares y el tono es como muy nude melocotón Y este es el look final del maquillaje inspirado en el pantón del 2024 Cuéntenme que les pareció este tono